Unidades policiales pertenecientes al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes lograron en las últimas horas la captura en flagrancia de una persona a la cual habría agredido con arma de fuego y con un objeto contundente a un ciudadano residente en el barrio San Martín de Valledupar. El caso se presenta en la carrera 20 con calle 33 de esta localidad donde mediante el oportuno llamado de la ciudadanía permitió detener el ciudadano Wilterson José Vielma Leal de 23 años de edad de nacionalidad venezolana quien tenía en su poder un arma de fuego sin marca calibre 38 corto con un cartucho calibre 38 percutido con el cual le ocasionó una herida en la espalda a la altura de la cadera a un ciudadano de 24 años residente en ese lugar. Asimismo le provocó otra herida en la cabeza con un objeto contundente. Por lo anterior se le presta auxilios a la persona afectada y se le hacen saber los derechos que tiene como detenido Vielma Leal quien posteriormente es trasladado a las instalaciones de la URI en turno para ser dejado a disposición de la autoridad competente. En audiencia de legalización de captura e imputación de cargos y con los elementos materiales probatorios presentados ante las autoridades le fue ordenada la medida de aseguramiento en centro carcelario.